Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, ver a esta niña en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que fueran nuestra herencia. Es recogido su regalo, a donde va el mar solfino, hoy la lleva al portal, rejesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que fueran nuestra herencia.